En este video voy a mostrar cómo actualicé mi portátil principal desde Linux Debian Estable a Linux Debian Testing. Adicional, este portátil tiene una configuración multiboot. Luego de actualizar los repositorios, puedo dar este comando para que se muestren los paquetes disponibles a actualizar. Y lo siguiente es dar el comando sudo apt-upgrade para que se actualicen los paquetes. Como decía, mi internet está extremadamente lento. Durante el proceso de la descarga de los paquetes podemos cancelar si queremos y volver a dar update y upgrade. Solamente durante la descarga de los paquetes. Cuando ya se esté actualizando, no se debe cancelar. Lo que hice para mejorar un poco el internet fue reiniciar el modem y un pequeño router que tengo aquí en la casa. Son antiguos y a veces se bloquean. Aquí por ejemplo sale un error de que falta descargar un paquete o algún paquete descargó mal. Eso es por mi internet. Estamos en Latinoamérica, así que no me puedo quejar. Ok, doy de nuevo update y upgrade. Sudo apt-update y sudo apt-upgrade. Y ahora sí empieza la actualización. Se van a actualizar 1522 paquetes y se van a instalar 112 paquetes nuevos y aún quedan pendientes 80 paquetes por actualizar. Estos 80 paquetes pendientes se van a actualizar en un segundo comando de actualización. Como decía, a partir de aquí ya no debemos cancelar el proceso. Este es un resumen con los cambios que se van a hacer. Es un archivo de texto. Me desplazo con las flechas o con el espacio y letra Q para salir y continuar con la actualización. Ok, terminada esta primera actualización. Aquí se podría dar otro reinicio y luego dar el siguiente comando. Sudo apt-full-upgrade. Y este comando va a instalar los paquetes pendientes que veíamos con el comando anterior. Aquí debemos tener cuidado y leer por si se desinstala algo que no queremos. O tenerlo presente para instalarlo después o ver por qué lo desinstala. Si es algún paquete obsoleto entre una versión y la otra. Ok, terminado este segundo upgrade o este segundo paso del upgrade. Observen que ya NeoFetch dice que tenemos Debian Testing Bookworm barra SIT. Pero aún tengo el kernel 5.10. Que es el kernel que corresponde a Debian Bullseye. Tengo que reiniciar para que podamos trabajar con el kernel 5.15. Que es el kernel de Linux Debian Testing. En mi PC en particular, como tengo una configuración multiboot, aquí tengo que hacer un paso adicional. Y es que el group o el gestor de arranque de este equipo lo maneja la distribución Manjaro Linux. Observen que si ingreso a las opciones avanzadas de Linux Debian, no aparece el kernel 5.15. Entonces, tengo que ingresar primero a Manjaro Linux. Repito, esto solo aplica a mi portátil que tiene varias distros Linux instaladas. Y aquí en Manjaro Linux, desde la terminal de comandos, debo actualizar el group. Son dos comandos y los tengo en el historial del root o del administrador. El primer comando instala de nuevo el group. Tal vez no sea necesario, pero lo doy por seguridad. Y con el segundo comando se hace la actualización del group. Observen que aquí ya identificó el sistema Linux Debian Bookworm en SDA11. Ok, reinicio de nuevo. Y si ingreso de nuevo a las opciones avanzadas de Linux Debian, ya aparece el kernel 5.15, que es el kernel de Linux Debian Testing. Aquí doy tecla Escape para volver al menú anterior e ingreso a Linux Debian. Y ya tengo Linux Debian Testing, alias Bookworm, con un diseño de escritorio diferente. El escritorio es Genome en su versión 41.2. Y con NeoFetch, ya veo que tengo el kernel 5.15.0-3 exactamente. De nuevo doy otro par de comandos, sudo apt-update y sudo apt-upgrade. Casi siempre quedan algunos paquetes pendientes por actualizar. Y en ocasiones, si faltara actualizar algo, podríamos dar sudo apt-dist-upgrade. Recuperar espacio en disco y borrar paquetes obsoletos. Al dar nuevamente update y upgrade, ya no hay ningún paquete pendiente por actualizar. Pero dice que estos paquetes ya no son necesarios y que se pueden eliminar si yo doy sudo apt-auto-remove. Y esto va a empezar a liberar el espacio en el disco duro. Así que aquí doy un comando DF para ir comparando el espacio que se va liberando. Lo siguiente para liberar más espacio en el disco es dar los comandos de clean y o auto-clean. Recordar que al comienzo les mostré el tamaño de la carpeta que estaba en slash bar, slash caché, slash apt. Ahora esta carpeta tiene un tamaño de 1.4 gigas. Y contiene todos los paquetes que se descargaron y utilizaron durante la actualización. O sea, todos los paquetes .dev. Ahora, si doy sudo apt-auto-clean, se borran las versiones antiguas de los paquetes y los paquetes que ya no estén instalados. Como los que acabé de desinstalar con auto-remove. Aunque son tan pocos paquetes que el comando DU sigue diciendo que tengo 1.4 gigas en esta carpeta. Ahora, si doy sudo apt-clean, sí se borran todos los paquetes de esta carpeta y recupero los 1.4 gigas de espacio en disco. Si se tiene suficiente espacio en disco disponible, solo se debería dar el primer comando, sudo apt-auto-clean. Pero si se necesita o si necesitamos recuperar el espacio, daríamos el segundo comando, sudo apt-clean. Estos comandos no desinstalan nada, solo borran los paquetes .dev que están en la carpeta. Si tengo suficiente espacio en disco, los puedo conservar por si necesito reinstalar algo. Esto me ahorraría tiempo y datos, pues no se descargarían los paquetes desde los repositorios de Internet. Lo que sigue es volver a activar los repositorios de las aplicaciones adicionales, es decir, las aplicaciones que dejé como comentarios en el video anterior, que serían Google Chrome, VirtualBox, etc. Todas, excepto el repositorio de backports, que ya no es necesario. Los backports son algunos paquetes de la rama de testing que se ajustan para que funcionen en la rama de estable. Pero como ya estamos en testing, entonces los backports ya no son necesarios. Y aquí voy dando sudo apt-update para verificar que los repositorios funcionen, o que no dé ningún error. También se puede buscar por si hay algún repositorio adicional para la versión de Linux Deviant Testing. Es decir, si estas aplicaciones adicionales, Google Chrome, Typeora, VirtualBox, tienen algún repositorio con las versiones para Linux Deviant Testing. Y con esto termina la actualización desde Linux Deviant Bullseye a Linux Deviant Bookworm. En un próximo video se hará la actualización a la versión inestable de Linux Deviant, que tiene de nombre clave Linux Deviant Seed. Y siempre conserva este nombre, Linux Deviant Seed. Así que sería como una versión de Linux Deviant Rolling Release al estilo de Linux Arch. Aunque con mi internet no creo que me dé el lujo de utilizar Linux Deviant Seed. ¡Gracias! ¡Gracias!